que tal amigos como están un día más en este canal de boxeadores Andy Ruiz tiene la gran oportunidad de demostrar su calidad como boxeador y aunque en su pelea contra el cubano King Kong no fue el agrado de muchos si logró tener más técnica pero menos contundencia ya que después de su logro y derrota contra Antony Yoshio Andy se ha envuelto en críticas por su indisciplina pero es momento para demostrar su calidad y si está hecho verdaderamente para ser un digno campeón ya que Wilder es un monstruo de boxeador un boxeador favorito por su estilo y deforminar a los rivales con esos knockouts aunque ha perdido consecutivamente contra Fury regresa con un knockout contundente contra Helenius donde aparte de la victoria este se ganó al público por las declaraciones y humildad que tiene el boxeador dejándolo como el favorito sin embargo considero que Wilder y Fury son los mejores de esta división nos han regalado exhibiciones de gran calidad de boxeo deseando que los rivales que se enfrenten contra ellos superen su nivel boxístico el presidente de la WVC Mauricio Soleiman confirmó que Wilder se enfrentará ante Andy Ruiz ordenando por la convención de la WVC según el medio de comunicación Mark ya que esta serviría como eliminatoria final para determinar el próximo retador obligatorio de Tyson Fury Andy Ruiz es un buen boxeador con gran golpe y fuerte quejada teniendo una calidad de poder para complicarle a los rivales la pelea Ruiz si quiere derrotar a Wilder tendrá que sacar su mejor versión ya que para derrotarlo debe utilizar toda su calidad y poder sin duda esta exhibición sería muy grandiosa para el público esperando la conformación de la pelea día y hora sin duda será un grande pelea no olvides suscribirte al canal, darle campanita para que recibas todas las notificaciones dale like, comparte y comenta que opinas al respecto quien consideras que es el mejor peleador de esta división y si la pelea verdaderamente se hará agradezco tu visita y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!